¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? Para mí es un gusto saber que ustedes se están sirviendo mucho de estos videotutoriales. Alguien me había consultado acerca de cómo ingresar hora al Jazzler Radio. Bueno, al parecer eso se me escapó. Ingresamos hora de la misma forma que ingresamos los comerciales. Nos vamos a panel de control, aviso, base de datos de aviso. ¿Sí? Como vemos la base de datos de avisos está en blanco. Entonces vamos a comenzar a agregar hora. En este caso nos han solicitado cómo ingresar hora. Adicionar, hallamos lógicamente donde tengamos nosotros ya el audio grabado. En este caso yo lo tengo aquí. He grabado por ahí unas horas de muestra. Aquí está. Vamos a utilizar el de las 23 horas que dice... 23 horas, 0 minutos. Listo. Nosotros queremos que hoy día empiece eso. Y nosotros queremos que nunca se acabe de difundir esto. ¿Sí? ¿Comprenden? Entonces, en esta parte de aquí queremos si se difunda de lunes a domingo o solamente un día en especial. ¿Qué horario fue que obtuvimos nosotros? Fue el de las 23 horas. ¿Sí? Copiamos esto aquí, pegamos allí. Y por supuesto, para que salgan las 23 horas, ponemos aquí 23 horas. ¿Ok? Muy sencillo, muy fácil. Nombre, ponemos aquí por ejemplo, horario, abajo apellido. Puedes poner 23 horas si deseas nuevamente. O un nombre que se acopla a lo que tú desees. ¿Sí? Aquí, por supuesto, nosotros en lo que editamos a la vez anterior, podemos colocar el nombre de nuestra empresa. ¿Sí? El nombre de la radio. Y bueno, designaremos, digamos que mi radio se llama Optimum. Bueno, ahí quedamos entonces. Aquí seleccionamos, lógicamente aquí ya habremos de crear. ¿Sí? La categoría hora. En este caso no tenemos. ¿Sí? Tendremos que crear. Bueno, de seguro este inconveniente lo pasarán muchos de ustedes, así que vamos directamente a crear. ¿Sí? Necesitamos categoría de aviso. Estamos en aviso. Categoría de avisos. Aquí agregamos, por ejemplo, horario. Horarios. O sea, agregamos. Estas son prioridades. ¿Sí? Prioridades. Por lo tanto, si nosotros que el horario, queremos que el horario suene primero, que el comercial, debemos de poner aquí, hora uno. Hora uno. Listo. Hora uno. Entonces, ese hora uno, y no pusimos más, sino que pusimos este, insertar. O sea, que la prioridad va a ser primera de la hora. No importa que el comercial tenga prioridad uno. Nosotros el tiempo lo ponemos en categoría uno, que suene primerito antes que toda difusión de comercial. Y, por supuesto, aquí ponemos lo que le dije, el nombre de la empresa. Si desean. ¿Sí? Pongamos el nombre de la empresa. H, J, B, J. Ahí está. Adicionamos. Ok. Hasta ahí estamos muy bien. Si queremos, sacamos todo lo que esté aquí. Y solamente dejamos lo que nosotros querramos. ¿Sí? Estamos bien. Ok. Cerramos el Jazzler. Para que tenga efecto lo que hemos hecho, abrimos el Jazzler una vez más. Y ahora sí. Luego del inconveniente que hemos saltado, nos vamos a aviso, adicionar, nuevo aviso, hallar, hallamos la hora que era las 23 horas, copiamos este título, abrimos, copiamos las 23 horas, que pusimos arriba, horario. Ahí, me pasé con una R. Horario. Ok. Apellido, el apellido que tú quieras, ¿no? Voy a ponerle hora, igual forma. O le pones las 23 horas, como ya hemos puesto. Aquí vemos que ya aparece nuestra empresa, que es H, J, B, J, o el nombre de la radio que tú tengas. Que vamos a programar ahorita horarios. ¿Qué prioridad queremos que salga en horario? Número 1. Los comerciales de allí para abajo se pautarán en 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, esa es la prioridad. Entonces, queremos que inicie hoy. Queremos que no finalice nunca. Y, por supuesto, ponemos aquí la hora que tiene que ser difundida, 23 horas. A las 23 horas será difundida esta hora. Preescuchamos. 23 horas, 0 minutos. Y ponemos OK. Así de sencillo. De igual forma, podemos adicionar los comerciales o jingles que queramos que suena a tal hora. Y nosotros, de esa forma, podremos también programar canciones y muchas cosas más. Esperamos que este video tutorial les haya servido de mucho. Y disculpas a quienes tal vez pensaron encontrar esto en el video tutorial y no lo había hecho. Así que, rectifico. Y aquí está el video tutorial. Cualquier consulta, cualquier inconveniente, no duden en comunicarse conmigo. Ya saben. Amabri, H, A, M, A, B, Grande, R, Y, arroba hotmail.com o arroba gmail.com. O visítenme a través de www.overmendoza.es.tl. Con gusto, les estaremos ayudando siempre.